Vale, ahora sí, yo creo que sí, todo correcto, YouTube correcto, Instagram correcto. Vale, comencem. Vamos a hacer body pump de nuevo. El lunes hicimos la primera sesión de body pump, hoy viene la segunda. La diferenciaremos un poquito de la del lunes, porque hoy sí vamos a trabajar tanto tríceps como bíceps. Hoy haremos los cuatro calentamientos y tres grupos musculares grandes. Nos iremos a por el tríceps, a por el bíceps y terminaremos con el lunge. Hoy no hay hombro ni hay abdominales. Esa será la diferencia entre la sesión del lunes y la sesión del miércoles. El viernes, cuando repitamos body pump, veréis que hay otra diferencia. Haremos la tercera versión, que será una combinación muy chula, ya veréis. Necesitamos... ¡Ay, ay! Que se suicida el móvil. Venga, arreglado. A ver si lo conseguimos arreglar todo. Casi se suicida el móvil, ¿eh? Ha decidido abandonar los directos. Lo dicho, para la sesión de hoy necesitamos dos discos pequeños, dos discos medianos y un disco grande. Bien, en caso de no tener disco, podéis usar cualquier elemento que os cree una resistencia muscular, como por ejemplo una botella de agua, dos botellas de agua, litro y medio, dos litros si tenéis, incluso porque no una garrafa grande. Algún libro, los libros también nos sirven. Bien, recordad, es algo que os cree una resistencia muscular. A partir de aquí, adaptamos un body pump. No trabajamos con barra. Si alguien tiene suerte en casa y tiene barra y discos, hay algún ejercicio que se puede hacer con barra. De hecho, los tres primeros se pueden hacer con barra en lugar de con dos discos. Ya sabéis que nosotros, desde EKE, lo que vamos a hacer es trabajar lo más fácil posible para que todos en casa podáis hacer el ejercicio. Por lo tanto, con dos discos, material sencillo y a por ello. Voy a subir un poquito la música para que me digáis y me hagáis un feedback, sobre todo en Instagram, en YouTube no tengo feedback. Si se escucha bien, si hay que bajarla un poquito. Ya sabéis que en body pump la música es muy importante, incluso más importante que casi el técnico. Por lo tanto, vamos a buscar el equilibrio entre mi voz y la música. Mi voz, bien, entiendo, ¿verdad? Si os parece, subo un poco la música y necesito un ok, si se oye bien. Vale, vale, ahora me estáis dando ok, he subido un poquito más la música, darme otro ok y empezamos. Ahora esta será la música, el nivel musical de la sesión. A ver qué tal, ¿me dais ok todos? ¿Sí? Pues vamos a por ello. Perfecto, vale, gracias. Vamos a por ello, va. Empezamos con calentamiento. Somis. Venga, para el calentamiento, dos discos pequeños. Colócate en posición body pump, pies debajo de tus cadenas, escápulas arriba, atrás y abajo. Y empezamos, peso muerto, los dos. Un, dos, dos, uno. Bien, movimiento utilizado mucho en body pump. Discos por debajo de tu rodilla. Pecho alto, hazlo mejor, ¿eh? Remusible, rodilla, ombligo, rodilla en posición. Uno, dos, tres, cuatro. Una más. Triple reno abajo. Tres. Bien. Arriba. Una última. Tres. Empezamos de nuevo. Peso muerto. Dos, dos. Uno, dos. Bien. Bien. Evita que tus hombros caigan. Mantén el pecho alto. Queda todo bien fuerte. Calca, presión. Remo vertical, rápido. Stop. Suave para abajo. El remo vertical. Disco hasta el pecho. Codos por encima del disco. Atención. Pequeño tirón arriba. Elevo y vuelvo. Vamos a poner elevación de talón. Mantengo el ritmo. Pum. Últimas. Cambiamos. Clean up, press, hand up, squat. Press, squat. Uno. Dos más. Última. Bien. Suelta un disco. La víncula. Lancha atrás. Dos, dos. Muy fácil. Derecha. Uno, dos. Dos, uno. Bien. Arriba. La rodilla. Tiene que acertarse al suelo. Bien. Última. Posición de squat medio. Squat simple. En el squat simple. Es un movimiento parecido. Asentarte de una silla. Llega hacia abajo. Cuatro más. Tres. Última. Bien. Coge los discos de loco. Escátulas. Última vuelta. Peso muerto en dos. Somis. Para que araña casita conoces. Remo vertical rápido. Stop. Bien. La posición. Tiene que ser una posición fuerte. Estás en body pump. Última. A por el pilón. Con elevación del balón. Elevo. Y vuelvo. Cuatro. Un pequeño golpe de paléceps. Te ayuda a elevar los discos. Clean up press. Carga. Squat. Press. Importante en este movimiento. El acompañamiento de tus piernas. Última. Bien. Suelta el disco. Lange con pierna y tierra. Disco a clavícula. Dos, dos. Abajo. Dos, dos, uno. Al ritmo. En el lance. Evita que tu cuerpo vaya hacia adelante. Es subir y bajar. Mantén la espalda y el pecho de balón. Posición de squat amplio. Para que estés al final y el calentamiento ya squat amplio. Un poquito más profundo, más abajo. Últimas. Cuatro. Tres. Dos. Esto. Bien. Buen trabajo, ¿eh? Después de los primeros problemillas todo solucionado, vamos a poner el squat. Bien, en el squat necesitas un disco grande o dos pequeños. Vamos a trabajar con discos. El disco va a ir siempre en la clavícula. Y recordad, es un trabajo específico de piernas. Largo, muy intenso, pero de mucha calidad. Som-hi. Venga, el disco grande. Colocad en la clavícula. Desde posición body pump. Tanto estar un poquito más. Abre pecho. Activa el joven. Y empezamos. Super lento en cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Suave. Cuatro. ¿Cuáles de esas? Ar intellectu das un arco. Tres. El glúteo tiene que llegar a tu rodilla. Tres. Dos. Tres. 1, 2, es 2, son bien, bajo en 2, paro, subo en 2, bien, en el ritmo está la clave en este track, 2 más, que tal esa parada de 20 grados, última, aumentamos, un ritmo, repetimos, 2, 2, ahora sin parada, mucho enfance abajo, espalda recta, y un buen rango de movimiento, no pares, deja que llevar con la música, nos vamos a poner 3, 1, lento para abajo, 3, 2, 1, empuja, desde el talón, empuja hacia el cielo, dime un verso, 1, 1, 2, stop, la parada de 90 grados, la tensión en tu musculatura, bien, vale, descansa un poco, abre un talón más, eleva pecho, squat simple, 4, 4, atención, simple y profundo, más abajo, dos simples, y un stop, simple una, simple dos, para, repite secuencia, stop, bien, no puedo parar, aquí nos quedan el último y medio, eres capaz de bajar más, no lo dudes, baja más, soli, cuantas quedan, mínimo dos, no, mínimo, última, 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 stop, bien, descansa, máxima, 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 movida, un talón más, olías hacia afuera, sonrisa, y desde aquí, squat simple, sin bajar de todo, última vuelta, más abajo, más profundo, Ahora el glúteo tiene que acercarse al talón, Rango, Somi, ¿estás preparado y preparada? Como final, simple, simple, esto, para que hoy no le metemos el push press, con solo squat, de momento, dale caña, Somi, para los dedos terminar juntos, lejos, pero unidos igual, Somi, no hay dolor ni duelen, lo llaman crecimiento muscular, va que está llegando al final, va mínimo dos, mínimo dos más, va una última, una última, ¿Qué te parece ahí? ¡Vale, dale, dale! Y ahora sonríe, cae en fondo, piensa abajo, ¡no! Suelta, ¡bien! Fíjate, el calentamiento nos sirve para activar, y el squat nos pone a tono, vamos a por el pectoral, trabajo de pectoral, recordad, con dos discos, esta primera semana hacemos el press en A, el press en A, imagínate que estoy tumbado, discos a la altura del hombro, sin tocar, y desde aquí bajo a 90 grados, dibujo una A con mis brazos, fijaros bien en los ritmos, dos discos medianos, y empezamos, terminaremos con fricciones, Somi, Venga, todos listos medianos, tres, uno, tres, dos, uno, subo, si estás en el suelo, el codo tiene que llegar a un centímetro de este, busca, bien, sigue, intenta pegar bien tus escápulas al bajar, y apretar cuando miran su vida, déjate que presen A, abro, 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 subo, abro, 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 subo, dos más, primer combo, deja que el discos para, stop, dos simples go, bajo uno, bajo dos, stop, bien, dos más, combo y peso, atractes cuatro y última, empezamos, dos, dos, suave, uno, dos, dos, uno, suave bajo, suave subo, mantén el rango, dos, 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 tres, uno, bajo, aire, 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 empuja, apretar, empieza a subir, coo, 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 stop, dos imbres, stop, a que tienen que salir, dos puertas, una canción para disfrutar, una canción para entrenar, última, suelta discos, bien, vamos a poner dos últimas vueltas, las presiones van a sugerir más abiertas de tus hombros, ahora la primera vuelta tenías abajo, y desde aquí, su perfecto abajo, su alma, sigue, ¿qué te parece el combo para las presiones?, bien, ¿no?, pues el combo, stop abajo, suave, dos simples, repite secuencia, stop, bien, recuerda, bajo de pecho, uno de cadera, última, descansa, una vuelta más, y en esta sí que te invito a que lo hagas sobre las puntas de tus pies, con rodillas arriba, otra, para que esa última vuelta, sube el dedo, fíjate, con una placa, con una tabla de manera, como final, stop abajo, caigo, para, suave arriba, simple, vuelve,آن tres, empieza, empieza la vuelta atrás, dos últimas, sé que te tiembla todo, pero esa última, bien, descansa, atrás, Recupera, ¿qué tal? Bien, vamos a por este cuarto track, ¿cómo vais por ahí en Instagram? Bien, va que ya llega el cuarto track, último de músculo grande, vamos a trabajar la espalda, ahora, dos discos medianos, similares al del pectoral, si tenéis un disco un poquito más grande, mejor, saludadme, dice Mon 8699, un saludo desde que os echamos de menos, mucho, además, lo dicho, dos discos medianos, dos discos grandes, recordad que trabajamos la carga simple, el clean and press, y para ello, vamos a necesitar energy, Somi, muy progresivo, a por él, dos discos, como en el calentamiento, un poquito más si quieres, 3, posición de body palm, escápulas, y empezamos con el peso muerto, super lento, 4, suave, una más, 1, 3, 2, 1, bien, dale el ritmo, 2, 2, 1, paciencia, recuerda que tus hombros no vuelven, enganchas capas, activa tu reto, baja, flexiona un poquito tus piernas, no demasiado, completado, última, renda simple, rebanto simple, rodilla, ombligo, rodilla, posterior, bien, muy progresiva, 4, última, triple, triple, triple tres dos uno cuatro quedan dos, quedan dos para que se viene el primer combo un tirón con un peso muerto mismo a por él dale, tira peso muerto el levo peso muerto tus talones lave sobe atención segundo juego carga siempre más raro siempre squat, tres uno, rema bien rema somi rema una más, una más atención dos discos juntos squat, tres squat, tres lave el rey squat pres últimas lanza lanza cuatro tres dos dos stop que tal primera vuelta completada vamos a por la segunda reparte los discos coge un poco de aire respira que tu corazón que tu corazón no cae que tu corazón no cae muy suave reposible eso es paciencia un momento para descansar un poco sin parar de entrenar recuperar la carrera sabe donde viene ya la conoces no hay nada que pueda fallar triple tres dos uno que la fatiga te haga perder técnica va dos más, dos más última vamos a por el primer combo un pilón y un peso muerto dale caña tira, peso muerto tira buena cuatro más dos últimas a por el segundo combo carga simple cuatro reman rodilla bien bien reman para que ya lo tienes aguanta última dos discos aclavícula trámica 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 final es cuatro tres potencia patria para que quedan ocho mira ocho siete últimas últimas esto buen trabajo muy buen trabajo vamos a por los músculos pequeños ya tríceps para el primer track bíceps para el segundo el tríceps un disco vamos a trabajar tumbados press francés diferentes ritmos y luego de rodillas así que disco mediano o pequeño porque es un track largo que no tiene sorpresas es todo el rato con el disco pero es buenísimo somi venga vamos a por eso gracias bien misma altura de la cabeza codos cerrados y vamos a buscar una tensión en lo que está caros el disco se hace claramente uno dos dos uno tres uno dos tres tres uno dos tres dos uno subo enganche bien los codos pégalos rindo inverso pasa rápido stop sube lento stop una más atención a poner tres simple disco univo press codos enganchados en cadera pecho pecho obrigo techo y dos dos tres empiez empezamos empiezas se despegando unido despegando el disco tiene que acercarse a la frente no pasarla tres uno tres dos uno lanza ahí está el movimiento que se despegando unido despegando despegando tres dos uno lanzo tres lanza última bien descansa bien vamos a posición de rodilla pecho arriba disco al pecho uno y fíjate en mis codos dos dos abajo pierna dos bien primera vértebra cabeza rápido abajo he cambiado la bola eh sorprendido dos uno tres uno go evita que tus codos se abran no lo olvides se acercan sobre el codo triple nueve tres dos uno lanzo aguanta cuatro más bien última disco al pecho descansa una vuelta más más sino disco 30 dos dos atrás ahora ya te la sabes dos 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 una vuelta más cũ dos dos tres uno dos Última, baja rápido, dale caña, suave arriba Listo, 3, 1, go, para que te quede un minutito, aguanta Cuatro más, y triples, lanza, pum Empieza la cuerda atrás, últimas Una, stop al pecho, buen trabajo, bien Que matriz desde al final, al principio coges poquito peso y acaba quemando un montón Bíceps, ¿no? Vamos a por la parte anterior del brazo Dos discos, dos discos, trabajaremos los dos a la vez Para después, cuando llevemos un par de minutos de entrenamiento, alternar Por ahí dicen, uff, esa es la actitud, claro que sí, en casa pero entrenando Que cuando reabramos, que esperamos que sea prontito, estemos fuertes y sigamos unidos Vamos a por ello, va, bíceps, dos discos Disco medio, ¿no? Venga, va Bien, para mí dicen, tiene una posición fuerte, pecho arriba, escápulas atrás, sonrisa Y cuatro, tres, dos, suave, tres, uno, rápido, tres, dos, uno, bajo El hombro, alineado con el todo Ritmo inverso, sube rápido, stop Lento, lento Atención, combo mitad, pa, arriba Una mitad, pa, arriba Fíjate, medio rango, arriba Eso es Aguanta Split, tres, uno Tres, dos, uno, bajo Segunda ronda Sube rápido, sonrisa Última Posición fuerte Mitad Arriba Mitad hasta arriba Arriba hasta abajo Arriba hasta abajo Tres, uno, cinco, cuatro Tres, uno, bajo Aguanta Fíjate, dos, uno, bajo Fíjate, dos, uno, bajo Fíjate, dos, uno, bajo Estriba, tres, uno Dos, uno, bajo Para que se acerque la primera recuperación Barra arriba Suave Arriba Sube Suave Suave Posición fuerte Sube Suave Suave Posición fuerte Supermólogo Pero recuerda No se descansa Se recupera Sin parar Regula de bíceps Baja rodilla Pecho oblico Arriba Un Dos Pecho oblico Bien, sigue Últimas 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 Árriba 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 Eso es Pero cuando más Ahora te preparas para el último combo, alterna para dos simples, derecha izquierda, dos simples, hasta el final, una, una, simples, vamos, 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 ahora tienes que aguantar, vas a hacer una puerta muy grande sin descansar, apretas bien, tres, uno abajo, la última ronda, pierna derecha y dos simples, menos de un minuto, dale caña, las dos, dale caña, las dos, para treinta segundos, repares un poquito más, quien sabe, ahora es un poquito más, aguanta, una, última más, atención, esto, 90 grados, aguanta, una más, bien, descansa, buen trabajo, bien, último trajo hoy, el lanche, además canción bailonga, canción bailonga que nos permite mover la cadera y no solo entrenar, disco mediano, recordad, el disco va a la mano de la pierna atrás, lanche derecha y lanche izquierda, para terminar con el disco en clavícula y hacer un squat lanche alterno, somi, va, fuerza, es el último drag, empezamos, pierna derecha atrás, paso amplio, pecho arriba, activa, y a poner dos bols al suelo, bajo y subo, bien, ya tienes el rango, dale ritmo, uno, cuatro, ritmo, tres, uno, dos, lento, 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 rápido, tres, dos, uno, última, ritmo inverso, uno, tres, una pequeña parada abajo, intenta que la rodilla toque el suelo, se acerque por lo menos, simple go, para que ya esté terminando la primera, cuatro más, cuatro más, dos, tres, dos, uno, subo, subo, sube, última, bien, descansa, da para moverse, eh, cambia pierna, una, la izquierda atrás, preparadas, abajo los dos, arriba, la rodilla adelante, adelante, alineada con la punta del pie, bien, tres, uno, suave, tres, dos, uno, lento, conoces la secuencia, somi, ahora no abandones, aguanta, ritmo inverso, bajo rápido, otro, suave hacia arriba, suave hacia arriba, bien, los más, tiene que doler un poquito, simple go, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, más, y un poquito, más, a por el triped rebote abajo, dos, para que son cuatro, el 3, mirad, squat lunge final, os invito a que lo atacais sin disco, sin disco, sin peso, vamos a buscar rango, squat, 1, 2, 3, la dirección, 1, 2, 3, squat, cambia pierna izquierda, arriba suave, 1, 2, 3, 4, bien, busca rango, bajo, bajo, aguanta aquí, aguanta aquí, te espera la gran sorpresa final, si quieres la opción difícil, con pequeño salto, squat, lunge, squat, lunge, sin parar, este es el super topo final, puedes quedarte si quieres, en el squat lunge simple, tu decides, pero no, estas, al menos de un minuto eh, cada vez mas abajo, bien, 30 segunditos no llega, ultimas, puedes llegar mas abajo, ando, no lo dudes, son las ultimas, ya lo se, ya lo se, lo he dicho antes, no, ni se te han dicho que eran las ultimas, mas, pero te has olvidado la de la mano, que es esta, esto, buen trabajo, duro eh, corazoncito arriba, verdad, este track, bien, vamos a estirar un poquito, muy poquito, porque luego, en 15 minutos, terminamos con Ana, los dos juntitos, en un, mobility y stretch, dejadme que me recupere eh, que tengo el corazón, que me sale por la garganta, estiramos un poquito, piernas, gracias a vosotros ya por estar ahí, a pesar de las circunstancias, y de la situación que nos ha tocado vivir, gracias por seguir, al otro lado, ya sabéis, vamos a ser positivos, pronto reapertura, esto es de ser muy positivo, unidos, a través de una pantalla, de una pantalla, pero juntitos, familia, estiramos rápido, mano izquierda, talón al principio, cuadriceps, cambia, relaja, hacia delante, metido otro momento, aire arriba, inspira, expira, hacia el techo, manos por detrás, saca pecho, lanza brazos por detrás, abres la tome, manos por detrás, empujo, haces un acento en el cuerpo, desde aquí abajo, suave, atentas puntas de los pies, toco aire, subo, expiro, familia, gracias, de nuevo, nos vemos en 10 minutitos, más o menos, un besito, chao, chao, ¡Suscríbete al canal!